¡Peroito de tiempo! Tú debes entender que no es hombre que da Si no a querer te respeta Cobarde No vayas a lograr si un día te pasa igual Y se va y se venga Cobarde Tu amor no va a tener nada Si no la vas a amar Si no la has de querer No la hagas de desgracia ¡Ay! ¡Peroito de tiempo! ¡A ver cómo está por acá la gente esposa de este lado! ¡Oye mamá! ¡A ver cómo está! ¡No hay que saber! No vayas a lograr si un día te pasa igual Y se va y se deja Cobarde No vayas a lograr si un día te pasa igual Y se va ni se deja Cobarde No la hagas desgraciada No la hagas desgraciada No la hagas desgraciada Si no las vas a tomar Si no las de querer No la hagas desgraciada 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 No la hagas desgraciada